Sí, creo que es parte del trabajo, recoger un poco las inquietudes de los vecinos, de las organizaciones civiles organizadas. En definitiva, llevar eso a planteos concretos y compartirlo con el resto de los legisladores y ver qué acciones poder tomar en los hechos que entendemos tienen que ser adelante en la medida que el planteo es razonable. Y este planteo, creo que así lo amerita, es un planteo razonable el tema del agua y sobre todo las tarifas de Maldonado que paga por cuestión de agua potable. Y bueno, es un planteo que nosotros en algún momento tuvimos, algún adelanto de iniciativa de poder llevar a plantear alguna reducción de la tarifa, que hoy en día entendemos que no es justificado un sobrecosto en lo que es la tarifa de Maldonado y si tener una igualdad con respecto a lo que son el resto del país. Entendemos que no hay motivo para que Maldonado tenga una tarifa diferencial en ese aspecto y es un sentido de igualdad, como decíamos, con el resto del país.